La guía en foco ha sido galardonada con el premio Bartolomé Hidalgo por la Cámara del Libro del Uruguay. Presenta Carrasco Viajes. En septiembre, nuevo viaje a Grecia. Vamos a conocer el lugar donde se inició Gastón Reino. Ya le decía, pero loco, estudia y laburá acá, si no, no saliste de esta casa. Acá tenés que hacer ocho horas o cuatro estudiando y cuatro laburando. Que no tenía las condiciones físicas, que tenía muchos problemas, tuvo operaciones, que los padres hacían lo imposible para sacarlo adelante y que terminó mintiéndole a su familia porque los padres de ninguna manera querían que él peleara, imagínense, había sido operado. Hay gente que tiene metas claras, yo no, no sabía lo que quería. Hoy asume lo que venga, se para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Yo tengo una infancia media complicada de salud, que tuve varias operaciones. No sé si viste que tengo los tajos, este y este, claro, las cicatrices. Todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Esta, para que tengas una idea, fue a los dos años. Esa, a los dos años, me llegaba hasta el otro lado. Era igual como es ahora, un poco más hasta atrás. Acá adelante empezaba igual. O sea, que a los dos años lo abrieron, todo. Como un pollito. Y vos sabés que era gaucho desde el principio, ¿no? Siempre entraba con la de Sonido Caracol. Siempre con la de ¿Qué tiene la noche? En la canción de Sonido Caracol, entraba bailando. ¿Qué tiene la noche? Y la gente hacía con las manos. Y a veces yo, en algunas cosas sigo mintiendo. Y sí me lastimo. Por ejemplo, otra vez me pegaron una patada en los testículos. No tenía productora original y bueno, fui al hospital. Y no puedo llamar a mis viejos y decir, la historia interna se desespera, se van a estallar. Ya conocemos a Gartón en Uruguay. Y para saber cómo sigue esta historia, vamos a la ciudad de Kansas. Acá estamos cruzando de dónde a dónde. De Kansas a Missouri. Este río divide el estado. ¿Qué te parecen los precios comparados con Uruguay? Por ejemplo, 5 dólares, una sandía. Y es más caro que allá, ¿no? Y lo digo después, que cuando la mano en el corazón, no hay una mujer preparada para el vivo, no. ¿No estás preparada para verlo ahí? No. Obviamente no quieren que peleen porque no quieren que me peguen, pero aparte tienen eso de cuando era chico que me tenían que cuidar mucho. Imagínate lo que siente mamá cuando me pegan un rodillazo en la panza. Llega la batalla y contra él estalla, algún día va a escampar. Y como sale de esta, quiere la respuesta, sabe que no es escapar. Y hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. A veces lo dicen, parece una frase. Yo la canto, la cantamos todos en la marcha a mi bandera. No ambiciono otra fortuna ni reclamo más honor que morir por mi bandera. Yo no tengo problema de morirme de arriba. Y suena espantoso y se va a escuchar mi madre y se va a calentar. Pero es así. Si yo me muero de arriba, me muero... Feliz. Feliz. ¡Ya son... ¡Panda Radio! ¡Panda Radio! ¡Panda Radio! Estamos yendo hacia el Club Uruguay Montevideo para conocer una historia de esas que a uno lo hace pensar. Lo hace pensar sobre todo en la forma que tenemos las personas de salir adelante. Y sobre todo también en cómo encaramos los problemas, la adversidad. Cuando todo parece que está en contra, cuando la vida no tiene futuro, cuando miramos hacia adelante y no nos imaginamos otra cosa más que tratar de conseguir lo indispensable para seguir viviendo y ayudar a nuestra familia. Sin embargo, esta historia es un sueño que va mucho más allá de eso y además es un sueño que se realiza por la misma fuerza del que lo quiere sacar adelante. Es una historia realmente increíble de la que todos deberíamos tomar ejemplo. Vamos a conocer el lugar donde se inició Gastón Reino. ¡Mucho el apoyo aquí para Gastón Reino! Los que son padres y tienen hijos adolescentes o en crecimiento o en desarrollo o cosas así, cualquiera me entenderé. Si tu hijo te dice, mirá, va a ver si es una cosa que quien le decía, pero loco, estudia y laburá acá, si no, no saliste de esta casa. Acá tiene que ser ocho horas o cuatro estudiando y cuatro laburando o no está. Y tenía el camión también, tenía el camión también, era como decía papá, literalmente, la papá en la boca. Y después te compré una camioneta. Para que trabajaras, trabajó como vos. Y yo hice, como espectacular, claro, hacía fletes chico. Y volaban, me debes pedirme a mí el flete, no, que me manden a Gastón, que yo no fuera. O sea que vos llegaste a hacer fletes. Claro, lo llegué a hacer, pero era también porque era joven y poníamos música y estaba, bueno, no me disgustaba, ya no era lo que yo quería hacer. Alguna piña llovió, y otro pesado cayó, que se da en cuenta que estamos cerca. De bandera a la ilusión, y preparando la acción, que la cordura no tiene oferta. Hoy Gastón Reino, el Tonga, vive en Estados Unidos. Y es el ejemplo de muchos de los que quieren llegar a hacer lo que él logró. Sin embargo, lo que él es hoy era a lo que soñaba cuando era más chico, pero era prácticamente imposible. Un niño que no tenía las condiciones físicas, que tenía muchos problemas, tuvo operaciones, que los padres hacían lo imposible para sacarlo adelante, y que terminó mintiéndole a su familia, porque los padres de ninguna manera querían que él peleara, imagínense. Había sido operado del estómago, por lo tanto no podía recibir golpes. Y a pesar de todo eso, él escondiéndose en un gimnasio para entrenar en las horas que de repente tenía que estar trabajando, y haciendo lo imposible, lo logró. Estamos llegando ahora al club donde se inició, al club donde entrenaba, y en el club donde se escondía y le mentía a sus padres para decirle que estaba en otro lugar, mientras él se preparaba para lo que era. Yo no soñaba tanto, no soñaba que la gente me salude en la calle, por ejemplo, llegara a que me reconozcan. Yo soñaba con vivir de esto, con eso me alcanzaba, vivir de esto, capaz que algún día tener un gimnasio. Tener un gimnasio, dar clase, pelear, y representar a Uruguay, que era lo que más me gustaba. Esta historia podría pasarnos a cualquiera de la gran mayoría de los habitantes de este planeta. Personas comunes que pensamos en un futuro y pensamos cómo hacer nuestra vida mejor. Pero tenemos un sueño que muchas veces no nos animamos a realizar, porque lo vemos demasiado lejos, demasiado inalcanzable, y tal vez nos sentimos demasiado solos y sin apoyo como para realizarlo. Y vemos como ídolos o como personas más allá de nuestra comprensión a los que sí llegaron a hacerlo. No nos imaginamos que de repente podríamos llegar a ser una de esas personas. Y eso es lo que le pasó a Gastón. ¡Gastón ponga reno! Para mí lo más jodido era el no tener un referente o un camino a seguir o alguien que lo haya hecho antes. Es mucho más fácil que alguien vaya y escale el Everest y después me diga por dónde tengo que ir. Yo no tenía una visión, no sabía ni lo que quería. Tenía claro más o menos que quería vivir de esto, pero no tenía claro. Yo si digo, bueno, me quiero comprar algo, tengo que ir a trabajar tantas horas, juntar tanta plata y voy y me lo compro acá. O no sé, hay gente que tiene metas claras, que puede marcarlas, que las puede escribir, que se puede sacar una foto de lo que quiere y ponerla en la pared. Yo no. ¿De qué iba a poner una foto? ¿Una foto de quién? No sabía lo que quería. Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Y este es el club, club humilde de barrio, donde en un gimnasio pasó la mayor parte del tiempo, el tonga, dedicándole su vida a lo que él soñaba que podía ser su futuro. Vamos a hablar con él. Hoy que claro de las cosas, que ayer no vio, ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla, algún día va a escampar. Y como sale de esta, quiere la respuesta, sabe que no es escapar. Contame la historia del gimnasio este. ¿Cuándo empezaste vos a venir acá y por qué? Me ven, yo entrenaba en frente a la terminal del Go. Recién había arrancado, tenía capaz que un mes haciendo kickboxing. Yo hice taekwondo de los 7, pero kickboxing arranqué a los 16. Y me vio un entrenador y me dijo si quería venir a este gimnasio a entrenar. Y para mí era como venir con todos mis ídolos, porque estaban todos los que yo veía en los afiches, los peleadores que yo veía en los afiches. Uriel, Nico, estaba Rulo, me acuerdo, el perro gatica no entrenaba en este gimnasio, pero también eran como mis ídolos. Y bueno, pasar de un día para el otro a venir y entrenar con ellos fue increíble. De Uruguay, Gastón Congarreino enfrentando a Greg Scott. Scott amarrando la pierna, buscando el derribo. Vamos a ver la defensa de Reino aquí. Está buscando una guillotina Reino aquí. Está profunda, Joy. Vamos a ver, tiene la posición correcta. Está profunda. Y vamos a ver si tiene la sumisión y lo tiene. Está haciendo la palmada. Fulminante. Tremenda victoria para este chico de Uruguay, Gastón Reino. Haciendo un exitoso debut en nuestra cabla de Bellator MMA. Cuando él empezó a hacer artes marciales, era chico. Sí. ¿Y usted fue uno de los que lo mandaron? Sí, estábamos felices porque él en realidad en ese momento, tipo siete años, no era lo que más le gustaba. Era como cualquier niño uruguayo, pelota. Pelota, pelota. Pero con esa panza no nos animábamos a pelota, pelota. Yo tengo una infancia media complicada de salud, que tuve varias operaciones de chico. Entonces a ella, no sé si viste que tengo los tajos, este y este, claro, las cicatrices. Se le cruza todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Esta, para que tengas una idea, fue a los dos años. ¿Esa a los dos años? Claro, me llegaba hasta... ¿Hasta el otro lado? Era igual como es ahora. Un poco más hasta atrás. Acá adelante empezaba igual. O sea que a los dos años lo abrieron. Todo. Como un pollito. Y vos sabés que era gaucho desde el principio, ¿no? Que la vida me parta al menos, sí, señor. Quiero besar la lona, sentir el beso del rigor. Que las puertas se cierren y toque fondo en mi interior. Y cuando llega al final, aparece lo mejor de mí. ¿Cuándo fue que empezó el Banas Problemas de Chico? Él nació con un peso normal. Era un niño totalmente normal. Y tirando a gordito. El niño grande pesó casi cuatro kilos. ¿Cuándo nació? Sí. Nació de parto normal. Y como a los seis meses de edad, más o menos, empezó a rechazar el pecho. Porque yo tenía cantidad de leche. Rechazaba el pecho. Y hacía unos movimientos extraños. Después de ahí empezó con náuseas, náuseas reiteradas. O sea que ya desde muy chiquito. Sí. Desde meses. Y bueno, empezaron a estudiarlo. Y no daban con lo que abruptamente dejó de aumentar. Dejó de tomar pecho. Que es una cosa rarísima. Y empezó con ese tema de las náuseas. Pero bueno, yo qué sé. Era otra época. Las cosas cortaban. Y demoraron en descubrir qué cosas tenía. Tenía un reflujo gastroesofágico. ¿Te operaron del estómago? Del intestino, claro. Operaciones intestinales. Y después, la otra de abajo, la chiquita, es de hernia. Que después se me abre de vuelta. Me la tuvieron que reoperar. No le llegaba nada. ¿Viste? De los seis meses, ocho meses, hasta los dos años, para mí fue la peor etapa de la enfermedad. Mis padres como que me sobreprotegían por eso. No fue una cosa que dicen. Obviamente no quieren que peleen porque no quieren que me peguen. Pero aparte tienen eso de cuando era chico que me tenían que cuidar mucho. Imagínate lo que siente mamá cuando me pegan un rodillazo en la panza. Debido al éxito de nuestro viaje a Europa, los cupos están cerrados. Pero hay un nuevo viaje a Grecia en septiembre. Acompañados por la Fundación Chacos, visitando Atenas, Delfos, Meteora, Santorini, Creta, Rodas y Gios. Reservá ya este viaje único. Carrasco Viajes, desde hace diez años, la nueva manera de viajar. Si querés recibir datos de lugares e información del programa, mandá un SMS con la palabra FOCO al 1414 y lo vas a tener en tu celular. Mandá FOCO al 1414. Hoy qué raro que lo miran, se pone en pie y quiere hablar. Yo no le dije a mi hermana, a mi mamá quiero hacer taekwondo. No tenía ni idea de la existencia. O sea, me gustaban las patadas, las tatuas ninja. Eso me gustaba. Ya conocimos a Gastón en Uruguay y para saber cómo sigue esta historia, vamos a la ciudad de Cáceres. Bajamos a Kansas y volvemos a Missouri. En el momento no está bien en la ciudad, ¿no? No, está alejado. Está al norte, al norte de Kansas City. Yo venía bajando del avión y me resultaba todo como extraño, todo un lugar en el medio de la arada de Estados Unidos, chato. ¿Te imaginas o qué sentiste vos cuando llegaste acá en la primera vez? Yo nunca me imaginé. La primera vez que vine, vine manejando. Estaba en Carolina del Norte, justo venía de Tailandia y tuve la suerte de ganar allá en Tailandia. El que era el dueño del gimnasio acá, Davidson, que ahora lo vamos a conocer, que está ahí. Me conocía del Mundial, que yo había salido primero en mi categoría en el Mundial y le pareció interesante que yo viniera a hacer desparring a los... Esto es bien de acá, ¿verdad? La motoquera. Nunca vienen solos, siempre hay uno. Y se habla, ¿an visto? Tienen el micrófonito, se habla en uno con el otro. Y me invitó a que viniera a entrenar un par de días a hacer desparring y pegué muy buena onda con James, mi socio, el que cumple años ahora. O sea, vos viniste por un par de días, ¿verdad que venías? Sí, venía. Yo estaba allá en Carolina del Norte, me dijeron la oportunidad. Yo quería pelear en la jaula, entonces venía con una experiencia a ver estos peleadores de la jaula y me manejé 16 horas. Al tercer día, ya estaba en la casa del que hoy es mi socio, en el sótano de él. Él tenía un sótano donde tenía los perros. Me dijo, hay un sillón ahí, si te querés quedar acá, quedate acá. Me quedé, a las dos semanas peleé, gané por knockout en 40 segundos, 48 segundos creo que fue. Y el manager le gustó, me dijo, mirá, deberías hacer tu vida acá. Y al toque me voy a buscar las cosas a Carolina del Norte, renuncié a donde estaba, yo estaba dando clases en una academia de taekwondo, renuncié y me la jugué. Y cuando llego, fue que me había comprado, mi socio pintó el sótano ese, puso la bandera de Uruguay, imprimieron fotos de las que yo tenía en Facebook, de mi familia, de mis amigos, y como que me hizo sentir como en casa. Cruzar esa puerta que me hace feliz Isabel, tu gente está ahí No hay nada que no me da igualar Tu camino, las cosas que están ¿Vos ya venías de otro deporte? Claro, venía del taekwondo y me pasó acá el kickboxing que era mucho más rudo. El gimnasio no era como está ahora, no existía el piso de goma, no existía el ring, entrenábamos en la baldosa. Invierno, frío, y nosotros en la baldosa descalzo, claro, te caías y... esa era dura. Así es generalmente el entrenamiento de las personas que arrancan acá en Uruguay, ¿no? Sí, ahora hay otro nivel, el deporte está creciendo muchísimo, yo voy a los gimnasios y es impresionante. Por ejemplo, todos tienen su par de guantes, que en aquel momento era algo... que no tenía por qué ser así, teníamos dos, tres pares de guantes para prestarnos entre todos. La clásica que metías la mano en el guante cuando la sacaba un olor que te... creo que te noqueabas... lo noqueabas por el olor, me parece, no por el golpe del puño. Pero si la metés y está mojado también. ¡Ay, no, está terrible! Bueno, a mí me tocó llegar hasta compartir protector bucal. Claro, eran otros tiempos, otros tiempos, la globalización, los envíos... O sea, eso es otra cosa. Pero a mí me tocó hasta compartir protector bucal. Bueno, estoy acá en el Fighter House. Me estoy yendo, este es el barrio nuestro. Acá vivimos como 10 peleadores de toda parte del mundo. Así que voy al primer treino, 8 de la mañana, hace un frío, les juro que me duele la cara. 8 ganamos con los mismos guantes. Se los sacaba y se los ponía a otro. Tuve que hacer horas extras en Don Peperoné y me compré los guantes esos de cuero. Me los ponía, los olfateaba y yo les ponía a seguir los guantes, los dejaba secando. Y dormía con los guantes, estaba enamorado de esos guantes. Y bueno, cuando firmó con Everlast, me dieron 30 pares. De esos guantes, 30 pares, uno podía en un mes. Y remera y todo. Y me pagaban por usarlos. Yo me acuerdo que tenía que hacer las extras para comprarlos y ahí me pagaban por usarlos. Y bueno, y ahora con Everlast es lo mismo. Hoy tengo que ir a firmar autógrafo y entonces me dieron 3 pares para que firme y le regale a este y otro para acá y firmemos acá. Es como algo de todos los días, pero yo me acuerdo que el primer para así que me costó. Era lo más disfrutable de la pelea. Sin presión, sin preocuparte por la plata, porque yo ahora, si ganás, ganás el doble de la bolsa. Si noqueo, tengo un bonus por eso. Los sponsors, la presión, la gente, la televisación, las notas, el cortar peso. En aquel momento yo no hacía dieta. Antes de ir a pelear me comía hamburguesa en el carrito, estaba todo bien. Disfruto, estoy feliz. Peor era trabajar 12 horas de ayudante de mozo. Pero en la pelea era súper disfrutable. Era lo más lindo, honesto y sincero. Lo hacías por eso. No lo hago por la plata, no lo hago por amor. Tu corazón me trajo su pasión. Que reluce en un estandarte que se agita con la venida que se me haga entre nada en un barco. Y él venía, yo estaba de mañana ahí cuando llegaba de mañana o de madrugada o a veces me levantaba a esperarlo y lo olía todo de punta a punta. Él dice que parezco los perros del aeropuerto. Pero una mezcla de no investigación, ¿entendés? Es esa cosa de contacto, madre, hijo. Pero de paso cañazo, ¿no? A ver qué. Hasta ahora, si yo. Sí, sí, hasta ahora. Es un perro del aeropuerto, ¿no? Entonces, buscando, ¿viste? Buscando, o sea, esperando no encontrar o el oloré que más o menos conoce. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y vos imaginate la ciudad vieja de noche. Yo tenía terror de que, o sea, me jugaba a que en algún momento él iba a caer, pero además conocí. Sí, o en algo, yo que era, alcohol. ¿Qué le hace manda a su revisada cuando él viene? Ahora ya no más. Pero las primeras veces que viniera a revisar en el cuarto cuando él se va. Bueno, yo llegué a la academia de taekwondo de Master Davison. Son el segundo treño al día, son 45 minutos y bueno, hacemos toda la tinta de patadas, el footwork y eso que usamos en la jaula y también entrenamos porque tengo un torneo de taekwondo en 13 más. Ahora venís y te encontrás con las personas que estaban antes o de gente nueva. Sí, sí, me encuentro con mis amigos. ¿Estaban antes? Y de acuerdo de todos, de todos. ¿Hay chiquines nuevos? ¿Te acordás en el tiempo la música cada uno de la música? Claro, yo siempre entraba con la de Sonido Caracol, siempre con la de ¿Qué tiene la noche? La canción de Sonido Caracol entraba bailando. ¿Qué tiene la noche? Y la gente hacía con las manos. ¿Qué vive este pibe con la humildad de siempre? Este pibe quiere y quiere se viene a enfrentar a un argentino y es rival para cualquiera. A él le gusta todo, todo, todo. Él viene a dar, él viene a pegar y pega duro, se viene a tonga, se viene a tonga. Y el pelo, tenía unos pelos largos, que increíble. Y en ese momento tenía novia y ahora estoy soltero, ahora que tengo el pelo corto. Ni lacio ni enrulado. Entonces me ponía el gorrito como tres, cuatro horas, me lo sacaba, me sacaba la foto y mi sueño era aparecer en esto. Y toda la gente. Que para mí eso ya era, ya está, toqué el cielo con las manos, esa es la pelea de fondo, cuando es un argentino, está lleno, ya está, ¿qué más quiero? Ya está, llegué al tope de mi carrera, esto es lo máximo que me voy a imaginar que después iba a venir todo esto. Y era al principio. Y era al principio. Para mí, ese era el, ya está. ¿Cuándo tenés una vez ayer con sonido caracol? Sí, lo que pasa es que cuando me hace la canción el Gucci empecé a entrar con ella. From Uruguay to the world Tonga Reino hace sí el sabor. El Gucci a luz. Getola Este era el presentador el que nos decía bueno, en la esquina azul o en la esquina roja siempre. Yo entraba y le daba un beso. Era una cabala que le daba. En aquel momento y le daba un beso a él y le daba un beso al rival y un beso a la esquina. Del rival. Que bueno, fue ahí un poco que Uriel me puso presión como diciendo terminá de darle beso a todo el mundo. Tenés que ser un poquito más agresivo. Más hombre. Yo estaba tan contento que entraba y le daba como ¿Quién va a un cumpleaños? Hola, hola. Y yo subía al ring y le daba un beso a todo el mundo y me dijeron que tenía que aflojarle un poco. Cuatro de la tarde me dormí una sieta porque estaba muerta Adela y bueno, voy para Gloria ahora. Está toda la banda ahí. Tenemos entrenamiento de wrestling. Así que le vamos a dar duro. No se siente satisfecho aunque que el rol no exista más. Para vida con su pecho y su canción vuelve a sonar. Hoy recibe los aplausos supe ser sal y estar bien y conecta con sus pasos que resbalar no cae bien. Todos sabían que mis padres no sabían. Menos mis padres todo el mundo sabía. Porque él siempre viajaba si iba a los viernes de noche volvía el domingo un domingo de madrugada para el uno. Nosotros íbamos a trabajar temprano. A los, perdón, a los eventos de Taigüondo. De Taigüondo en la Argentina para nosotros para la de la me iba a Buenos Aires me venía acá bueno yo vivía por Gómez y me venía acá en bicicleta dejaba la bicicleta acá adentro nos tomábamos el 370 hasta 3 cruces y de 3 cruces nos íbamos a Colonia cruzábamos en el barco y llegábamos ahí a pelear contra cualquiera o sea íbamos a pelear el club de la pelea. Un lunes en la mañana se me ocurre volver a casa yo estaba en el cambio trabajando decía reparto acá monteguero bajo y lo veo con un bien totalmente inflamado ¿qué hiciste? gastó un tipo 11 de la mañana se llamó nada papá me fui a bajar la ropa mamá de las caderas que yo no te la mozo las caderas y me caí tenés que tener cuidado viste como es uno siempre lo mismo donde tenés la cabellita ¿cómo que le hice bien? rompí una maceta para hacer el accidente en el fondo y veo que está la maceta rota fuiste a verificarse claro le puse hielo y me fui a enrojar tranquilamente yo me enteré después al año que había sido una gran batada en el boxing en Argentina y me lo destruido y ahí fue también que empezó como a subir mi confianza porque cada vez que fui me tocó ganar y eso te ayuda un montón viste que dicen que el pájaro no tiene la confianza en la rama si la rama se rompe confía en sus propias alas porque sabe que puede volar cuando yo me di cuenta que iba y ganaba y que podía lograr cosas me di cuenta bueno yo puedo volar esto es lo mío y ahí esa confianza personal me ayudó a bancarme y tener que mentirle a mis padres porque no es solamente mentirle es la presión constante que sabes en cualquier momento te pueden agarrar a mí me venían familiares míos iban al restaurante y preguntaban por mí yo tenía que llamarlo buscarlo decirle no existía whatsapp decirle vos remámela con mis padres no tenía que buscar la forma de engañar a todo el mundo no voy a tolerar que ya no tengan fe que se bajen los brazos que no haya lucidez me doy si querés recibir datos de lugares e información del programa mandá un sms con la palabra foco al 1414 y lo vas a tener en tu celular mandá foco al 1414 estamos en enfoco 360 incorporamos una nueva tecnología que nos va a permitir entrar adentro de la imagen ¿cómo funciona? lo pueden ver entrando a nuestro canal de youtube www.youtube.com barra sebastián beltramen y ahí van a encontrarse una serie de videos si los abren desde su celular o tablet con la aplicación de youtube se van a encontrar con esto a medida que giren el teléfono o la tablet van a poder moverse adentro de la imagen que no van a poder ver hacia arriba hacia abajo o en 360 grados en tiempo real y dentro del video estamos grabando en todas partes del mundo y en Uruguay así que a partir de este momento ustedes pueden ingresar adentro de nuestros videos y acompañarnos directamente y virtualmente en nuestros viajes dentro de un laptop o computadora de escritorio también lo pueden abrir con un navegador reciente entrando a nuestro canal de youtube y al abrir estos videos los van a poder mover con el mouse también los pueden girar con el dedo hacia arriba hacia abajo o hacia el lado que ustedes quieran es la primera vez que se utiliza esta tecnología en un programa de televisión y la estamos incorporando para que ustedes nos acompañen y formen parte de nuestros viajes bienvenidos a Enfoco 360 por acá corría siempre veníamos antes de cada entrenamiento hacía dos vueltas y me dio para el gimnasio excepto cuando cuando le dije a mi padre que trabajaba y en realidad no trabajaba porque mi padre es camionero y podía andar por acá la vuelta y me veía corriendo entonces me tenía que allá esconder en el gimnasio tu padre es camionero y tu madre quedase enfermera por eso te encerrabas en el gimnasio claro me encerraba sabía que había lugares que no podía pasar si pasaba por General Flores o Garibaldi que eran las estaciones de nafta donde paraba él le iban a decir vimos a Tonga pero para este lado tenía muchos cómplices tenía muchos más cómplices que ellos habían todos menos menos mis viejos igual estamos orgullosos porque gracias a Dios fue esta la mentira por ver los padres que los hijos se roban y todas esas cosas yo he convencido que los padres no tienen la vida de los hijos que no tienen no, no, no que creas que las tenés que creas cuanto más convencido estás más ciego sos y si hubiera sabido en ese momento si se hubieran enterado lo hubieran hecho ay, el mismo cuando nos enteramos lo vi cuando nos enteramos pero en realidad no fue que ellos no me apoyaban mis sueños porque hoy con las cartas vistas es muy fácil pero en aquel momento que venga tu hijo y te diga que quiere pelear y vos vas y ves el ambiente ves lo que sé yo si hubiese sido ellos hubiese dicho eso cuando era lo mismo el único que creía que se podía vivir esto era yo no tuve ni novia porque preferí sacrificar todo eso para esto y también tuve que trabajar pero no me la gastaba ni en bailes ni en ropa me la gastaba en guantes era terrible una presión increíble pero agradezco a Dios que tenía la visión esa y lo hice de todas formas porque sabía que esto iba a ser mi vida terminó su guerra los pies en la tierra y su mano al corazón su pensar tranquilo su pena un olvido y su alma una pasión y hoy asume lo que venga se apaga bien si vos me preguntabas en el 2006 yo nunca te iba a decir quiero llegar a ser peleador de velator de MMA en la jaula no nunca jamás no tenía ni idea claro quería estar en el afiche y después de querer estar en el afiche quería llenar un estadio o sea una cancha de básquetbol y después de ir a una cancha de básquetbol quiero salir a pelear afuera y después quiero y cada vez más cada vez más cada vez más y me sigue pasando sigo sin conformarme y a veces yo en algunas cosas sigo mintiendo sigo mintiendo si me lastimo por ejemplo otra vez me pegaron me mataban en los testículos no tenía protector indinal y bueno fui al hospital porque es jodido y te empieza a doler hasta los abdominales te doles es terrible hay que usar protector indinal justo ese día no tenía y no puedo llamar a mis viejos y decirles estoy interna se desesperan se van hasta allá entonces bueno les cuento a mi hermana y les digo cómo va la evolución y después cuando ya está todo el pescado está todo solucionado les cuento a ellos es horrible pero es así también no puedo volver loco como cualquier cosa es algo común en mi carrera un día me rayan el ojo y no veo el ojo por un día me tienen que poner un lente de contacto o me rompen la oreja o es algo común antes de la pelea una semana antes me tajearon la cabeza es esa cicatriz como acá en la pelea se reabrió y mucha gente pensó que era de la pelea pero si vos mirás cuando yo estoy saliendo hacia la jaula yo tenía un tajo lo que hicieron fue me lo cosieron y un día antes de tener la revisión médica me sacaron los puntos es difícil la pelea en vivo también para mi hermana y para mis amigos y todo Santi Urruti me fue a ver él sabe lo que es una competencia y él estaba nervioso también él fue al vestuario y yo creo que la cara es difícil es jodido porque está el riesgo siempre de lastimarte y hasta de morir y el riesgo está eso sí pasa muy poco es un juego de habilidades el tipo es muy bueno pero yo también por algo estoy ahí pero la posibilidad es tanto eso te da mucho en algo porque yo no puedo decir no, 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 no peleo me sirve un tajo en la cabeza y el tema es decirle al canal de televisión a Bellator a toda la gente de Uruguay que me viene apoyando hace un mes vamos arriba a fuerza a todo el cantenado a mis sponsors comerciales en televisión yo tengo que subir es mi trabajo así que me pusieron cinco puntos me sacaron enseguida subí a la jaula obviamente apenas me la tocaron se abrió pero yo esas cosas no se me puedo mostrar a mis viejos por los huevos locos mi madre me dice no, no pelees porque tienes un tajo porque no tienes ni idea todas las cosas que conlleva en realidad increíble todavía tenemos que estar sí, tenemos que estar pendiente de que ellos no se preocupen en realidad no es mentira oculto la cosa más las cosas que ellos le pueden hacer mal es lo mismo que yo llamo cómo estás y ese día capaz que estoy extrañando capaz que no estoy bien cómo estás re bien acá, re contento viviendo mis sueños estoy extrañándote y me pasó al principio cuando lo ven hoy peleando y ven que lo golpean y le pegan en la panza y todo es muy fuerte y nosotras ella no mira donde está ella así este es mi lugar así como la película de terror me asomo y te escondes y yo no miro ahora a ti y acá imagínate la iglesia porque acá se me prenden las velas y una cosa sí, lo digo de frente con la mano en el corazón todavía no estoy preparada para en vivo ¿o no? ¿no estás preparada para verlo ahí en el corazón? no, no, no ¿no? no, no no, no ¡no, no, no, no! ¡no! ¡no, no, no! ¡no, no, no! ¡no, no, no! ¡no, no! Me tocó pasar hambre ya yo me voy de ganar viene no ganas nada. Y se me complicaba con las cuentas, ya tenía las cuentas, y me preguntaban cómo estoy, impresionante, re bien, re contento. Y decía, ¿qué gano diciendo que estoy mal? Nada. Igual no soy tan mentiroso como parece. Cada vez que hablamos algo de mí. Menos mal, porque a cada rato es difícil. Empiezo a escuchar una mentira. Por un circo para verlo desfilar, al dolor que supo ser, y al que ahora ya no quiere ver volver. ¿Cuánto hace que tu parte económica hizo el salto? Porque ahora estás en un autocarro, pero antes sí que andabas. En bicicleta. Cuando era chico, vivían ahí en el barrio Boes, General Fíos y Garibaldi por ahí. Y había uno que vivía, me acuerdo, en la Finur. Yo jugaba al fútbol en la calle de Marcelino Sosa con mis amigos, y había uno en la calle de la Finur que tenía un Z3, un BMW Z3. Y cuando lo veíamos pasar, era como que pasaba James Bond. No sabés lo que era, nos moríamos todos con el auto. Entonces, cuando tuve la oportunidad acá, mi manager me preguntó qué auto quería, y le dije, el Z3. Y me dijeron que ya no lo hacían más, que había Z4 ahora. Mi auto, por ejemplo, mis compañeros me joden con el auto, dicen que es de gay. ¿Que es de qué? De gay. ¿Por qué? Ah, porque acá es todo grande. Es chiquito, acá tenés que tener una camioneta, doble cabina, y si no, no, no existís. Cuando yo le caí con ese auto, que para mí era, mirá, mirá la máquina que traigo, se me reía. Hasta ahora se me reía. Y si llevo algún compañero, me dicen, pa, aparecemos, veis. ¿Cuándo fue el primer cobro grande que tuviste que dijiste, gané, gané realmente, acá tengo dinero? La primera pelea de Bellator. Bellator, ¿qué es? O sea, hay dos organizaciones muy grandes. Está UFC y está Bellator. Es como el fútbol español y el fútbol inglés. Bueno, fue también cuando empezó a hacer el boom acá en Uruguay. En junio del año pasado, ahí yo firmo con Bellator y debutó con Bellator. Cuando debuté ahí, no solamente fue lo que gané en la pelea, que nunca había ganado tanto en una pelea, sino también que empecé a tener sponsors, sponsors mensuales. A mí me encanta venir a entrenar acá, porque a veces te olvidás. Yo allá tengo mi gimnasio, están armados, tienen calefacción central. Tenés tus entrenadores que te están esperando que llegues, que te cambies, para entrenarte los targets, después estás teniendo con tipo de primer nivel. Pero esto como que me hace acordarme todas las cosas que tuve que pasar y valorar mucho más lo que tengo. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. A veces lo dicen, parece una frase, yo la canto, la cantamos todos en la marcha mi bandera, no ambiciono otra fortuna ni reclamo más honor que morir por mi bandera. Yo no tengo problema de morirme de arriba. Y suena espantoso y se va a escuchar mi madre y se va a calentar, pero es así. Si yo me muero de arriba, me muero... ¡Feliz! 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 ¡Feliz!